Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias Tarapoto, gracias Perú Vamos a cerrar este bloque, esta gran presentación A casi un año de la partida de Tulio Trigoso y Tulín Trigoso Un homenaje para ellos Con lo mejor de su música Se viene el mix, el mix Tulio Trigoso Para ir cerrando este bloque Y queremos saludar a tantos hermanos selváticos Que están en otras latitudes Que están en otras partes del Perú y del mundo Para ustedes, que mucho cariño De este trabajo y de esta gratitud también A toda la gente que estuvo viéndonos Muchas gracias Gracias Y a todos los asociadores, Jorgequita Sin ellos no estuviéramos acá también presentes Gracias a todos Al trabajo también de Dorian Studio, mucho cariño El mejor sonido, el mejor sonido A nuestro manager, el señor Regín Hanston Muchas gracias muchachos Lo máximo Nos vamos El homenaje a Tulio y Tulín Trigoso Presentamos ahora El legado musical Que nos dejó El hombre que nació en Pucacaca En la provincia de Picota El gran Rubio Rubio Dragoso Con cariño Mariquita Reate La tía Mari Producciones Mariquita Reate Y el saludo musical Para Rebequita y Claudia Areolo Poquearillo de Lima, Perú Arturito Sorino Oye Bobri Y dice Robi Oye, me va a cuento Y las palmas arriba, la palma sonando que suena Sonido Doria Disco de oro Oye, me va a cuento El ovelaje a Tulio y Tuliprioso No podemos comprender Que el destino nos quiso unir Por mi cariño, bebé Jesús Quiero verte siempre sufrir Que el destino nos quiso unir Que el destino nos quiso unir Que el destino nos quiso unir Quiero verte siempre sufrir Quiero verte siempre sufrir Tengo el corazón Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás creer Tarito y amor Tarito y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Que viva abuelito en esa cama En Chasuta Es el chiquitadito de Montseña ¡Dale abuelo! ¡Dale abuelo! ¡Dale abuelo! ¡Con sentimiento a la escena! ¡Pareciamos lo de la guitarra! Hoy en día, el máximo exponente de la guitarra ¡En cuarentena! ¡Dale abuelo! ¡Dale abuelo! ¡Dale abuelo! A Tulio y Tulítrico Soy el Cielo Ahora Martincito Vela Esto es Purita Cielo Mis amigos de la Copa Musical Van a ser tremendo Óyeme Víctor Matrasiño Guzmán En Viva Perú Oye que rico Cintura 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 Cadera 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 Así que rico Si no hay cinturita se mueve el cuello Y si no se mueve el cuello La puñequita por lo menos Así que rico Juevelo Disfrútalo Y gozala con hierba Fresca Desde Tarapoto Perú Para el Perú y el mundo Esta es la canción de Felicielba Solo de ti mi amor Un saludo a Corián y Comar en Comercio de Oríguez El Chiquiquita Quiero No extendemos solo un mar aquí Te escucha y te gozará Para que lo recuerdes y no entiendas Así nunca nos mirarás Y si nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor 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 Hola abuelito, para la familia Godoy, la familia de Suiza, Rodríguez, Paul, vamos ahí, para la gente de Lamas, Raulito San Gama con cariño, más de olvido. La señora Marcelina, ¡cuánta Marcelina preciosa! ¡Famila Godoy! ¡Linda muchachita! ¡Famila Godoy! Pienes quédeste y yo aquédate ahí. Oye, 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 que rico, que rico, que rico. Bonita, bonita celo, por favor. Es como sueles altar. Bueneme�ciábuelo. Así tócame, Mr. abuelo, como aún este enamorado. Rompe su cuero Oye, 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 oye Oye, Vigil Vamos, Sergio Vamos, Sergio, Vigil Y en el bajo Y compone el bolsito cuento Lo máximo Que se tendan por el Perú y el mundo Epa Que rico Y no llores esa guitarra Perciabuelo Que digan la señora Marcelina De Godoy Venga, cuero, 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 cuero Estas juntas Fernandito Villa ¿Cómo suena, papi? Abuelito, pasa al centro De que vea todo el mundo Cómo hace llorar esa guitarra Señoras y señores y señores Tú lejos Tú lejos Tú lejos Tú lejos Tú lejos ¡Ven a sí! ¡A fuego! ¡La guitarra! ¡Ja, ja! ¡Ahora con los dientes! ¡Ahora con los dientes! ¡Vamos la guitarra Señoras y señores ¡Vamos! 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 Se cambió ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Solo un maestro puede hacer esto! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, venido! ¡Oh, my gosh! ¡Sí, abuelo! ¡Toma la calidad, toda la categoría! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, Saramano! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, muy gracias! ¡A nombre de la institución musical, Milo Frisca! ¡Gracias, Tulis! ¡Gracias, Tulio! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! Todos los que nos han apoyado, de verdad, Rock Quasi! ¡Estamos muy contentos! ¡Sé parte de la banda de Yara Fresca!